Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Cantamos Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Levanta tus manos Vamos Llena esta atmósfera De tu voz El sonido Que solo tú Levanta tus manos Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Con todo tu corazón Dile yo quiero Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo En el lugar santísimo En el lugar santísimo En el lugar santísimo De bien En el lugar santísimo Como sentigo Con tu voz en alto Necesito un encuentro Con el Dios vivo Estaré en tu presencia Y decir aquí estoy Necesito un encuentro Con el Dios vivo Estaré en tu presencia Y decir aquí estoy Necesito un encuentro Con el Dios vivo Estaré en tu presencia Y decir aquí estoy Necesito un encuentro Con el Dios vivo 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 Nada, nada me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Y nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Nada, nada Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Necesito un encuentro Con el Dios vivo Estar en tu presencia Y respirar estoy Necesito un encuentro Con el Dios vivo Y estar calajada Con el rayo Con el gran Dios soy Necesito un encuentro Con el Dios vivo Estar en tu presencia Y respirar estoy Necesito un encuentro Con el Dios vivo Con el gran Dios soy Y estar calajada Con el gran Dios soy 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 Con el gran Dios Con oриente Con el gran Dios Con el gran Dios Con el gran Dios Con el gran Dios ¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!